como me caga a mí la gente que es presumida, ya no más porque tiene algo nuevo ahí anda de mamón y 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 hay salida para allá jefe gracias buenos días jóvenes están todos viendo estamos saliendo de aquí de catemaco bueno unos kilómetros de catemaco aquí vive una tía muy querida que tenía años que no veíamos y y ahorita pasamos y estuvimos aquí dos noches es un dilema estar trabajando y viajando así en la chamba se pone pesada pues hay que parar de golpe ya ni pudimos salir a conocer aquí catemaco ni ver las zonas cercanas y ahorita pues ya tenemos el compromiso de estar en el puerto estamos a unos 300 kilómetros de allá vamos a pasar un día agradable hoy disfrutando las zonas costeras de veracruz y vamos a compartirlo todo claro con ustedes compadres estamos en un clima bien agradable paraíso selva selva y miren allá que chulada ahí arriba mira cuando veo como arenilla me entra frío que bonito mis oídos se taparon miren ahí abajo se ve el lago miren nada más el río el acceso está un poquito feo unos elotes bebés que buena moto amigo que cilindraje es permiso señoras vacas miren llegamos al fin estamos en barra de xonte comapan por aquí se une el lago con el mar del golfo de méxico se acabó lo bonito vamos a cerrar gasolina no? lo malo es que apagada creo que no entra el ABS ya cambié mi moto por una eléctrica amigos son más tranquilas, silenciosas cuidan el medio ambiente le puse una batería gigante en donde estaba el motor y miren nada más que chula ni ruido ah se ve vámonos solita era remale jejeje hechices que vamos viajando con la moto apagada de bajada empújale vieja jajaja 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 burrito este es el campo de fútbol más bonito que he visto en mi vida hasta le dan su madre al camp no y hay que venir a echar una reta aquí amigos se llama colonia revolución aquí los espero amigos traen una pelota si no vale madre vamos a ver allá están jalando una como red gigante que se ve hasta allá casita no están de protección civil no 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 ay si esta hondo jajaja y aquí están las cabañitas amigos para los que quieran venir a disfrutar de este lugar tan maravilloso si lo hicieron bien eh pues esto es lo que quería conocer siempre me muestran las fotos de este lugar mira la malla la red como está hasta allá la madre que chulado el lugar amigos es una pizza eso jajaja jajaja y bueno amigos estamos acá en el saliendo de la costera que es la carretera que va por toda la costa de veracruz estamos aquí comiendo desayunando almorzando no sé y ya vieron las memelonas que nos sirvieron pues es una tortillona gigante llena de carne y queso veracruz que onda carnal jajaja jajaja hola como andamos hola mucho gusto mucho gusto donde radica ahorita ahorita aquí a puerto llegamos si si no había publicado apenas hoy dije voy a publicar a lo mejor sale alguno ahí y ve y ve y ve y ve carnal un gustazo eh jajaja 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 olor a vaca así me gusta apestoso salir de la chamba así no esos que llegan puta en la noche y todavía huelen al perfume de la mañana que jajaja 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 tlacotalpan aquí a 15 kilómetros de desviación serían 30 ida y vuelta y ya lo había descartado pero pues ya estando aquí en el crucero dije vamos la vida es de riesgos compañeros mira lo que no íbamos a ver por irnos derecho amigos a la mecha eso me hace pensar en las cosas que me pierdo cuando no paso en algún lugar que bonito está este puente jajaja 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 ay papayón este si está alto cabrón que río es este llegando a tlacotalpanbrus de esa casita que será una iglesia o algo así la iglesita aah jajaja 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 Hoy no controlo la ruta, así que hoy solo me voy a dejar llevar y a disfrutar del paseo, amigos. Ya empezó la diversión. Ya se armó la rodada, amigos. Pura bistrón, papá. 8 grados. Creo que es lo más vivo que hemos viajado. ¿Ven algo, amigos? Si ven algo, díganme, porque yo no veo nada. Estamos a 6 grados aquí, cruzando el perote, ahora lluvia. ¡Qué bonito es lo bonito! Sí, lo que me preocupa es que no veo con la chingada de lentes. Va a estar bueno este tramo, compañeros. Esto está... Esto está bueno. 5 grados, muchachos. La laguna de Hachichinca. 3, 4, 5, 6. Y miren nada más. Miren, amigos. Esa es la Malinche. Está un poquito con neblina, pero sí se alcanza a ver la silueta. Camioncito viene de frente. Miren para dónde nos estamos dirigiendo, amigos. Para allá arriba. Ya paramos a ponernos guantes y chamarra y todo, porque está a 6 grados ahorita, amigos. Está infernal. Está chingoncísimo, pero miren mi mano. Me voy a ir a poner mis guantes. ¿Ya lo aguanto? ¿Cómo me caga a mí la gente que es presumida? Ya nada más porque tiene algo nuevo ahí, anda de mamón. Creo que ya llegamos, bros. ¿Qué onda, Motocalkun? ¿Qué onda? Buenas noches. Vamos ahorita al centro de Huasca de Ocampo. Hay un evento de Yenda de los no sé qué. El chiste es que vamos allá y vamos a ver de qué se trata el eventito, amigos. Aquí andamos en algo así de las leyendas y estamos disfrutando el tour que nos dan por el pueblito y nos muestran algunas leyendas de terror. Gracias por haber visto este capítulo, amigos. Estuvo chingón el trayecto, un poco extremo para nosotros, pero valió la pena la experiencia, amigos. Nos pasen la chido hasta el siguiente video y nos vemos, vatos locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!